Esforia, esforia, buena vida Esforia, 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 buena vida Y lo que va a ser más malo Y lo que va a ser más malo Esforia, 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 buena vida Esforia, 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 buena vida Y lo que va a ser más malo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!